¿Qué es el diagnóstico con insuficiencia cardíaca? Uno de los principales problemas que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca es sin duda la congestión. Para ello el diagnóstico tiene que ser adecuado y no podemos a día de hoy continuar enfocando el diagnóstico basado fundamentalmente en la exploración física y en la anamnesis. Tenemos que contar y utilizar los biomarcadores y las técnicas de imagen para poder lograr un diagnóstico mucho más certero. Cuando nosotros identificamos que un paciente está con una congestión importante, uno de los principales pilares en el tratamiento debe ser optimizar el tratamiento inicialmente si se puede por la vía intravenosa, con lo cual evitamos la primera barrera, que la primera barrera es el tratamiento oral. La biodisponibilidad de la furosemida por vía oral es absolutamente errática. En estos casos la vía intravenosa nos ayuda a vencer el umbral de naturesis y garantizamos que ese paciente vaya a tener una diuresis eficaz y una naturesis eficaz. Por otro lado tenemos que optimizar el tratamiento oral. No basta solamente en el paciente refractario utilizar solamente furosemida y bloquear únicamente el asa de Henle. Tenemos que utilizar el bloqueo secuencial de la nefrona yéndonos al túbulo distal, túbulo proximal y túbulo colector para intentar optimizar el tratamiento de todo punto de vista. Por otro lado, el siguiente paso, una vez que hemos decongestionado al paciente, que es el objetivo principal, debemos que garantizar que ese paciente no vuelva a estar congestivo. Y para ello tenemos que optimizar el tratamiento que ha demostrado beneficio pronóstico y de esa manera evitar que el paciente tarde lo más posible en volver a estar congestivo.